Si ya tenías tus planes, ¿para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme si te esperas un gran futuro por delante? Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte ¿Para qué obligarme a pesar de cero a olvidarte? Si nunca fue importante, si no ibas a amarme ¿Para qué lastimarme?